Hoy, en Laboratorio de Ideas, visitamos a la socióloga y demógrafa Susana Torrado para conocer cómo trabajan los científicos que abrazan estas disciplinas y recorrer la historia del crecimiento demográfico en la Argentina. Para el año 2025, la Argentina contará con 47.160.000 personas, de las cuales el 12.3% serán mayores de 65 años. El mayor problema estaría representado por las consecuencias de este envejecimiento en el sistema de previsión social. Estos datos pertenecen a un trabajo realizado por la socióloga y demógrafa Susana Torrado, una figura reconocida en círculos académicos de todo el mundo. A ella fui a verla en su casa del barrio de Núñez. ¿Cómo te va, Susana? ¿Qué tal? Me va bien y quiero saber, primero, háblame de lo que pasó en el 94, porque esto es una cosa que ha quedado en la historia y va a quedar en la historia argentina y mucha gente va a recordar cuando vos cuentes el episodio que pasó con Domingo Cavallo. Bueno, en el 94 el exministro Cavallo se enojó por un comentario que yo hice en una radio acerca de la subida del desempleo y lo mejor que atinó a hacer es mandarme a lavar los platos. O sea, éramos cuando él dijo, vaya a lavar los platos. Que vaya a lavar los platos. Porque además me parece que no había oído hablar nunca de mí, lo que no habla de que yo era bastante conocida, pero más bien de su desconocimiento respecto a lo que es el mundo de la ciencia social. Pero me parece que fue una cosa simbólicamente muy importante. Por eso quería hablar, no por recordar el episodio que es una anécdota, sino por todo lo que significaba, lo que significó la década del 90 en la Argentina. Y en realidad es eso, la concepción que se tenía además de cómo es la actividad científica y además de cuál es el diálogo que se puede entablar con la comunidad científica respecto a la marcha de la economía y a la marcha de la sociedad. No, Cavallo yo creo que se arrepintió después. En una entrevista que nos hicieron a las dos, nos cruzaron en radio, después me llamaba esa mujer, ese que me sacó el título de doctora de científica, de señora, me llamaba esa mujer. Pero te das cuenta que eso es justamente porque es lo que le sale a alguien. Es absurdo. Es un insulto, es un agravio tan grande. Por suerte la comunidad científica vio que no era un problema conmigo, digamos, que era un problema de la forma que estaban siendo percibidas los científicos, desde aquel que decidía sobre nuestros destinos, por lo menos la vía económica. A mí me gustaría poder contarle a la gente, a través de una científica que está en la punta, en la frontera del conocimiento, investigando y pensando cosas, ¿qué hace un sociólogo? ¿Sobre qué investiga un sociólogo, Susana? Mirá, en términos muy generales, ¿no? Yo diría que la sociología se ocupa de descifrar cuáles son los mecanismos de funcionamiento del conjunto de la sociedad. Y cuando digo del conjunto de la sociedad y los mecanismos, me refiero más específicamente a detectar cuáles son las formas del lazo social, lo que llamamos lazo social. Es decir, cuáles son los vínculos, cuál es el tipo de contrato que se establece entre los ciudadanos de un país a los efectos de vivir en sociedad. Porque vivir en sociedad supone una serie de reglas y de delegaciones de derechos simplemente para que a uno lo reconozcan los propios. Estos estudios de las sociedades globales nunca pueden ser en abstractos. Siempre se refieren a lo que llamamos sociedades concretas. Es decir, sociedades definidas por tiempo y espacio. Y me gustaría poder entender, por ejemplo, ustedes quieren empezar una investigación y vos, ¿cómo lo harías? ¿Tenés una hipótesis en la cabeza? ¿Conjeturás que algo pasa y lo vas a comprobar en el campo? ¿Cómo funciona? Funciona más o menos así como lo dijiste. Pero primero tengo que decir que la sociología tiene muchos compartimentos, digamos. A veces digo compartimentos estancos porque parece que no se relacionan. Pero está muy segmentada desde el punto de vista de las especializaciones. Entonces, si uno hace sociología de las clases marginales, sociología de la marginación con los efectos del desempleo y el subempleo, etcétera. Hay una forma de encargar la investigación que es bastante específica al tema que se está estudiando. Ahora, ¿qué quiere decir hacer sociología de clases marginales? ¿Qué quiere decir hacer sociología? ¿Estudiarlas, investigarlas, describirlas? Sociología de la marginalidad lo vas a encontrar en un texto. Y quiere decir, describirla, primero definir qué es la marginalidad. No trivial. No, lo más importante de todo, porque a partir del campo teórico, del marco teórico, o sea, de las definiciones del objeto de estudio, se van a ir definiendo las formas de abordaje del objeto. Una vez que definió al investigador qué es la marginalidad, entonces se planteará cuál es su estrategia. ¿Qué aspecto quiere estudiar? Si quiere estudiar los mecanismos macrosociales que producen y reproducen marginalidad, o bien si quiere estudiar la vida cotidiana de los marginales. Entonces, el abordaje es muy distinto dependiendo de la elección que haga el investigador. Después se pueden hacer hipótesis en una forma más tradicional, más parecida a las ciencias duras, digamos. Uno hace una hipótesis, bueno, hago esto, lo confirmo, lo refuto. O bien tener un marco teórico donde las hipótesis, digamos, es un corpus de conceptos donde las hipótesis están implícitas. Y con ese marco teórico se busca, entonces se define cuáles son las fuentes de información que pueden ir desde el sistema estadístico nacional hasta la observación participante, es decir, meterse en un barrio de marginales y pasar ahí dos meses viendo cómo viven. Yo estoy ahora en tu escritorio, un lugar precioso. Te digo, es tan lindo este lugar para estudiar, para trabajar, para pensar, para leer. Ahora, te quiero imaginar a vos. Te imagino viniendo acá y sentándote un rato y decir, quiero pensar algo porque se me ocurre que esto podría llegar a pasar. Hay algo que dispara en tu imaginación, en tu cabeza. Hacen investigaciones de ese tipo, gente reflexionando y pensando teóricamente y después eventualmente viendo a ver si la que conjeturaron se confronta con la práctica. ¿Hay ese tipo de pensamiento? Absolutamente sí. Por supuesto que hay algunos sociólogos que trabajan mucho más empíricamente. Las encuestas de opinión son mucho más empíricas y no necesitan reflexión teórica. Pero los sociólogos que están más dentro de lo que se entiende como una actividad científica, digamos, la primera etapa es teórica. Y la actualización, la lectura continua de textos teóricos sobre el campo en el que uno trabaja es fundamental. En realidad es determinante más que fundamental. Porque las ideas vienen de ahí, digamos, las ideas no crecen en las plazas. Pero a veces se piensa que lo que hace el sociólogo es mirar la realidad y como los hechos pasan, digamos, él los ve y lo que hace es recoger lo que ve. No es así. O sea, como un cronista. No es un cronista. No es un cronista. No es un cronista. Porque lo que ve el sociólogo, lo que ve desde su mirada, es lo que construye el hecho. Es decir, uno no puede ver si no tiene un concepto en la cabeza. Yo no puedo ver a los marginales si antes no definí qué es un marginal. Con el modelo económico que había en los 90, uno podía predecir el cierre de la pequeña industria, la desaparición de las pymes y la subida enorme de la tasa de desempleo. Uno podía predecir eso. No con exactitud, no con exactitud. Bueno, el aumento de la marginalidad, el aumento del desempleo. Pero así en términos globales. Lo que no puedes predecir es cuánto va a ser la tasa. Creo que no conozco ninguna otra doctora en demografía. No conozco ningún otro especialista en demografía. Escuché hablar de la demografía, como seguramente le debe haber pasado, y no estoy seguro, a toda la gente que está mirando el programa. Ahora, alguien que se especializa en demografía, quiere decir que ha investigado, ha pensado, hay una cantidad de estructuras teóricas que ha recorrido. ¿Qué hace un demógrafo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿A qué se dedica? ¿Me dejas primero hacer un pequeño paréntesis para decir por qué la demografía está tan poco desarrollada en la Argentina? No es un paréntesis nada más. Por la misma razón que hay instituciones que se oponen al uso de anticonceptivos, la demografía se desarrolló muy poco en la Argentina. Porque de esas cuestiones, la ideología dominante, o por lo menos la que quiso dominar el comportamiento demográfico de las personas, era... de eso no se habla. A ver, explícame un poquito mejor. A ver, porque me resulta muy... me atrae el tema. Si me decís que podemos comparar con que hay gente que se opone al uso de anticonceptivos... ¿Por qué? Explícame. Porque, mirá, desde fines del XIX, tanto la jerarquía eclesiástica como el liberalismo, que estuvo hasta los años 30, estaba con la idea que todavía persiste de que gobernar es poblar. Y si gobernar es poblar, hay que tenerle el máximo posible de hijos. Y si hay que tener el máximo posible de hijos, hay que restringir el acceso a la anticoncepción. Y si hay que restringir el acceso a la anticoncepción, eso tiene que ver con el crecimiento de la población. Mejor de eso no hablar y quedarnos con la idea de que gobernar es poblar. Y a partir de ahí derivar todas las políticas demográficas aberrantes que ha tenido este país. Hubo leyes, hubo leyes. Pero fíjate, las leyes... La primera fue de López Riga, que hizo un decreto por el cual prohibió la venta de anticonceptivos. Y sobre todo su uso en el hospital público. Con lo cual todos los sectores que se atienden en el hospital público quedaron marginados del acceso al conocimiento de los anticonceptivos. Se prohibió la educación sexual en las escuelas. Después de López Riga, fue el proceso. Videla sacó esta vez un decreto omnicomprensivo de cómo debía ser la Argentina potencia, desde el punto de vista demográfico. Y ahí también gobernar es poblar, estimular la natalidad, estimular la fecundidad, seleccionar las migraciones externas, ya no a las puertas abiertas, sino otra vez que vengan europeos, pero no limítrofes. Entonces, esto era una concepción general. Una concepción general que es muy retrógrada. Susana, ¿por qué no está poblada la Patagonia? No es que no esté poblada. Yo creo que es por miopía de los gobernantes. Porque, en realidad, ahora ves que por lo menos están pensando en turismo. Pero los grupos que han ocupado, que han tenido el uso de poder en el Estado, que en general correspondían a los grupos de mayores ingresos, primero de agroexportadores, después industriales, con lo que pasaba en la pampa húmeda, era suficiente, digamos. La pampa húmeda fue tan fértil, sobre todo en fines del siglo XIX, del XX, que las ganancias que podían obtenerse, simplemente tirando semillas y poniendo a pastar las vacas, eran más que suficientes que las que se obtenían en cualquier otro lugar del mundo. Yo creo que ha habido una miopía respecto a lo que... Mirar el país en su conjunto y pensar el país desde el punto de vista del desarrollo del conjunto, no solamente de la población de origen europeo, que siempre fue la privilegiada. Como reflexión final, aporto un dato. La Argentina es uno de los países de menor densidad demográfica del mundo. Actualmente, representa el 0,6% de la población total del planeta, a pesar de ocupar un lugar muy privilegiado en cuanto a su tamaño.